ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bien, un placer. Tengo una inquietud que hace muchísimo que quería hablar con usted porque, pero casi siempre está el teléfono ocupado, el canal. Bueno, pues ya tiene la oportunidad. Era para decirle en cuanto a la candidatura de Siquió y Miled y Núñez. ¿Qué? Ajá, dígame. Yo le hago una asociación, le hago una asociación al pueblo, que se acuerde lo que Miled y era cuando era gobernadora, que era arrogante. ¿Y lo es todavía? Decía, decía, decía de que yo, que haga su juega, que a mí nadie me va a doble el curso, que a mí no me importa, ¿no? Yo soy la que sé, yo hago lo que yo quiera, ¿eh? Entonces, así mismo puede hacer llegar, cuando se llega al ayuntamiento a maltratar los infelices y a trabajar con pobres trabajadores. Déjeme decirle esto de Miled y déjeme decirle esto de Miled y Bolívar Santos, que es por cierto peledeísta, solicitó a Interior y Policía, porque tenía una disputa con Miled y, que le dieran información de los cuatro años que Miled y había pasado como gobernadora. Y lo mandaron donde que era gobernador Juanito Antigua, a que le diera las informaciones a Bolívar Santos. Eso está ahí, esas peticiones fueron públicas, Bolívar duró meses en eso. Bueno, pues miren, déjeme decirle, ahí volvemos a caer lo de la impunidad y lo de que este país es una porquería. La señora Miled y Núñez borrotó y quemó porque resulta y viene a que a Bolívar Santos lo que le dieron fue y Juanito le dijo, aquí no hay de nada. Miled y no dejó nada aquí. Oigan, esta mujer anda ahí discapirando. Esa mujer anda ahí aspirando, señores. Una mujer que debería estar presa. Coño, si aquí hubiera justicia. Presa debiera estar esa. Lo digo yo responsablemente. Porque quemó todo el papel de la gobernación. Ahí no hay nada de lo que Miled y hizo en cuatro años. Y esa mujer anda discapirando a ser alcaldesa. Para que ustedes vean que nosotros somos unos sinvergüenza. Buena, buena. Buena, Juan. Sí. Oye, cuando tú hablas ahora de la situación de Leónel Fernández, yo sé que tú eres un hijo político. Tú entiendes, pero a veces la gente de la prensa a veces no quieren hablar para quizás no meterse en lío, pero nosotros, los opinadores, los que veamos la televisión, tenemos también entendimiento. Tú deseas algo ahí sobre la juntinha con los vinchos, con los malébulos vinchos. Oye, y un grupito, el de la junta, el Roberto Rosario. Esa situación que se ha dado y que hoy en día uno ve todos los días la gente opinando y diciendo que él está como loco. Realmente, yo puedo decir que está como loco, ¿verdad? Porque lo que está haciendo no es de un expresidente que tiene que comportarse de otra forma. Esa situación y que de militares en las mesas, primero dijeron que iban a defender el voto, ahora se ven con otra cosa diciendo que van a ser delegados. Oye, ¿y cuántas puntos que también hay gente no hay que pueden ser delegados porque no sean militares? Porque los militares, algunos son preparados, pero otros son, tú sabes, algunos que son, ¿verdad? Que no son ni bachilleres. Entonces, la situación realmente es muy difícil para el país a donde la está llevando León de Fernández con sus opiniones maquiavélicas. O sea que... Bueno, pues muchísimas gracias. Esa es su opinión. Miren, señor, entonces, para que ustedes vean que este país, como yo digo, es una porquería. Ahí en la gobernación no se sabe cómo manejó Miledi todos los cuartos que le tocó. Y esa mujer anda aspirando y que hay caer de esa. ¿Apirando? Y todo la... Este país es una porquería. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Omar. Sí. Yo que la conozco, esa es una... Mira, muchachos, eso no me es para esa familia. Eso no me es para esa familia, muchachos. Y la gente se atreve, la gente, pues, pica pollito y pues vainiti porque le da esto. Es capaz de votar por una gente que pasó cuatro años por un sitio y que con el apoyo de Danilo, porque Danilo, ese señor, un día tiene que rendirle cuenta, es el que está gobernando este país. Cuenta este país. Porque Danilo sabe de toda esa diablura y se hace chivo loco y esa es la candidata de Danilo. Y esa mujer no le pudieron entregar a Bolívar. Juanito dijo, bueno, aquí lo que hay son dos meses. Oye, de cuatro años. Es un desastre. ¿Y qué va a ser si llega a ser alcaldesa? Me pregunto yo. ¿Qué va a ser? Pero este país es así. Porque es que nosotros no defendemos con principios. Nosotros siempre vivimos en un estado de impunidad y apoyando lo mal hecho y lo apoyamos por cualquier caballadita que nos dan. Así no se puede. Así no se puede. Miren, eso es tan así, señores, que incluso hay una deuda que le tiene ese ayuntamiento que no se la han podido pagar a un amigo mío de una bomba de gasolina. Le voy a confesar esto. Buenas tardes.